Y de dónde lo consiguen y qué ha pasado con la provisión, porque los que están haciendo patis hoy seguramente compraron hace un mes para una movilización similar y a ver si hay variación de precios en inflación de la calle. Ahí está, mirá. A ver, mirá, él es el que me contaba que el pati valía los 40, 900 pesos y ahora aproximadamente unos 3.000. 900 a 1.200. A 1.200 o a 3.200. No, 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 ahora, digamos, antes salía de 9.000 a 1.200. 900. Y ahora no, claro, con esta última suba se fue a 3.200. Ah, bueno, por eso, se triplicó. Escuchame, ¿y dónde compras vos estas cosas? ¿Hasta dónde te tenés que ir? No, no, estamos en el mercado central. Como yo trabajo también en el mercado central, de paso compro ahí, soy cliente de hace varios años y entonces me manejo con la misma, digamos, con la misma marca del pati, digamos, que es la misma calidad. ¿Qué otras cosas te aumentaron, por ejemplo? El maple de huevos, ¿cuánto lo comprabas el año pasado y cuánto vale ahora? Y el maple de huevos yo lo compro por el cajón, porque más se conoce, digamos, por el cajón. Pero, claro, también este se fue a 4.100. El huevo antes valía, ponerle un maple de huevo te valía 200 pesos, 230. Y ahora te sale, qué sé yo, 400 pesos, 450. Claro, se duplicó también. Y, por ejemplo, el tomate, porque acá también tenés lechuga. Claro, el tomate y la lechuga, todo bueno. Pero el tomate y la lechuga es variable, porque estamos, digamos, es de acuerdo a la estación. Sabemos que en el invierno se encarece un poco las cosas, la verdura y todo eso. Y después, bueno, cuando lea la época de acá, se abaratan los costos. Pero después los otros, los demás, todo subió, digamos, el aderezo, el queso, por ejemplo. ¿Todo subió más que la inflación? O sea, ¿tuviste un aumento de más del 60% aproximadamente? Sí, aproximadamente, sí, 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 sí. Bueno, gracias. Bueno, ahí tenés, ¿no? Digo, me parece lo podemos proponer para el Ministerio, ¿no? Para la Secretaría de Comercio Interior. Sale a controlar precios a full, ¿sabe todo? No, claro, y esa gente, lo interesante después, después averigua, ¿no? Cuando no está en esta marcha, después en el resto, ¿dónde vende los patis, no? ¿En qué puntos de venta normalmente trabajan? Bueno, esta es la economía informal, esta es claramente la economía informal. No, tranquilo, tranquilo, Diego, ya vuelvo contigo, ¿eh? Es un panorama, por ahora, ¿qué pasa con los oradores? ¿Cuándo termina ese acto ahí en Plaza de Mayo? Mirá, recién, todavía, si no me equivoco, restan aproximadamente 5 oradores, ya pasaron 2, así que imagino, mirá, ahí están llamando a otro orador, esto iba a arrancar a las 3 de la tarde, se atrasó, arrancaron minutos después de las 5 de la tarde, y vos podés ver que la Plaza de Mayo está llena de gente, ¿no? Además, tuvieron una buena noticia, obviamente, que el Potenciar Trabajo va a acompañar la subida del salario mínimo, vital y móvil, ¿no? Eso también hay que decirlo, que ahora es de 16.500 pesos. Sí, Pablo. La contracara de ese hombre que sonreía ahí con el comerciante del Pati, es el...